Como impresionante, calificó el vocero del Arquidiócesis de Jalapa, José Juan Sánchez Jácome, la participación de los fieles en el ritual del Domingo de Ramos. Cada año aumenta la participación de nuestros fieles, están acudiendo a Dios, están replanteándose muchas decisiones de su vida y por eso el retorno a la iglesia, el retorno a la fe. La Semana Mayor es el ritual fundamental de la iglesia católica y después del Domingo de Ramos, la catedral es limpiada minuciosamente para que este jueves reciba la visita de quienes acuden a las siete iglesias, que representa los últimos lugares en donde estuvo el Señor. Vamos a recordar todo lo que sucedió en la última cena y especialmente realizaremos los sacerdotes, los ministros, los catequistas, quienes celebren la misa o hagan la celebración de la Palabra. Vamos a realizar ese gesto de abajamiento, de humildad a nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies de los apóstoles. Para el viernes, en diversas iglesias se representa el Vía Crucis, la muerte y crucifixión de Cristo, y por la tarde en los oficios litúrgicos se reza el Rosario para concluir con la procesión del silencio, en la que el año pasado participaron más de 20.000 personas. El Sábado de Gloria, a partir de las 8 de la noche, se lleva a cabo la Vigilia Pascual, se prende el Sirio y se proclama la Palabra a través de siete lecturas del Antiguo Testamento y una epístola. De la cual se prende el Sirio Pascual, que es el símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los fieles llevan precisamente una vela para encenderla al final de la celebración directamente del Sirio Pascual. Su agua en sus hoyos, en sus jarras, para que sea bendecida en esta noche especial y se lleven el agua de gloria a su casa. Así que la gloria no es el baño que algunas comunidades practican en la mañana, no es mojarse como se practica en algunos lugares. El agua de gloria es precisamente la noche, esa que se bendice en el contexto de la Vigilia Pascual. Finalmente, el domingo de resurrección, el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, dará el mensaje a la congregación. Este es el mensaje de la Semana Santa, que volvamos a creer en Dios, que volvamos a renovar nuestra fe cristiana. Berta López Aguayo, Más Noticias.